Pero yo no sé qué es lo que está pasando, que hoy en día a todos los hombres le gustan las mujeres chiviricas. Papi, dame duro pa' que se repita. Que sea chivirica. Dale pa' acá que yo tengo doctor si tú quieres mar y no fumamos la de mar. Que sea chivirica. Pero pa' que mueva la colita, pa' que baje hasta abajo morenita. Que sea chivirica. La quiere que sea un bonbon, que lo tenga grande y lo mueva bon. Que sea chivirica. Después del party te fuma este blond, yo no quiero viaje y menos pa' Japón. ¿Tú quieres que sea chivirica o putona? Papi, ven y detona. Yo tengo un chapón, te encanta este culón. Yo estoy dando para papi, deja tu emoción. ¿Tú quieres que sea chivirica o putona? Papi, ven y detona. Yo tengo un chapón, te encanta este culón. Yo estoy dando para papi, deja tu emoción. ¿Tú quieres que sea chivirica o putona? Papi, ven y detona. Yo tengo un chapón, te encanta este culón Yo estoy dando para papi, deja tu emoción Porque yo soy la tentación Si me doy un ching de cotorra, yo me quito el pantalón Tú tienes que tener bulla pa' cometer esto Cuando yo me abajo, te lo agarro y te lo aprieto Porque yo estoy rápida y tengo talento Hasta que te venga, tú vas a sentir movimiento Y dice, mmm, 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 ah, ah Hasta que te abaje, tú vas a sentir movimiento Mmm, 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 ah, ah Hasta que te abaje, tú vas a sentir movimiento Que sea antivirica Dale pa' acá que yo tengo doctor Si tú quieres mar y no fumamos la de mar Que sea antivirica Pero pa' que mueva la colita, pa' que baje hasta abajo morenita Que sea antivirica La quiere que sea un bonbon Que lo tenga grande y lo mueva bon Que sea antivirica Después del party te fuma este blond Yo no quiero viaje y menos pajabón Tú quieres que sea antivirica O putona Papi, ven y detona Yo tengo un chapón Te encanta este culo Yo estoy dando para papi Deja tu emoción Que lo que está pasando Que sea antivirica Dale pa' acá que yo tengo doctor Dale pa' acá que yo tengo doctor Si tú quieres mar y no fumamos la de mar Que sea antivirica Pero pa' que mueva la colita, pa' que baje hasta abajo morenita Que sea antivirica La quiere que sea un bonbon Que lo tenga grande y lo mueva bon Que sea antivirica Que lo tenga grande y lo mueva bon Que sea antivirica Después del party te fuma este blond Yo no quiero viaje y menos pa' Japón No, 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 no